El campeonato nacional de debate es el campeonato más grande en México, donde participan la mayor cantidad de universidades y sirve de preparación para el campeonato mundial universitario de debate. Es el torneo más grande y es también el que dura más días, con una duración total de una semana, con nueve rondas preliminares y posteriormente con ocho rondas para llegar a la final. Como debatientes tuvimos logros muy significativos. En primer lugar pasamos el break, que esto habla de cuando pasas las rondas normales en las que todos participan y después llegas a las eliminatorias. Entonces fuimos uno de los equipos novatos que pasó el break y eso es algo muy significativo, ya que solo son 16 equipos los que pasan el break. Y nosotros lo pasamos en el sexto lugar, que también es algo muy importante porque es un lugar muy alto. Y en la otra categoría, que es la categoría de novatos, logramos llegar hasta la final. Somos subcampeonas en novatos y ahí yo obtuve el reconocimiento a la mejor debatiente novata y en la categoría general tuve el reconocimiento a la sexta mejor oradora del torneo, primera mujer oradora de todo el nacional. Como jueces yo logré llegar hasta las semifinales, donde ya para poder pasar a la final nada más pusieron a los jueces con mayor experiencia. A pesar de que yo nada más tengo seis meses de desarrollo en este torneo, logré llegar hasta esta posición en el campeonato nacional de debate. La Universidad de las Américas Puebla fue reconocida como la décima mejor universidad del país y también como la primera universidad novata del país, por todos los reconocimientos y los logros que hemos tenido en estos cortos seis meses. Y hemos estado al nivel de universidades que llevan tres hasta cuatro años debatiendo. Y es importante también entender que el ranking es de un año y nosotros solo llevamos seis meses debatiendo, entonces logramos llegar al top ten de un año solo con seis meses. Entonces esto es algo muy importante para nosotros porque somos una universidad que está empezando, que no cuenta con entrenadores profesionales, nosotros mismos estamos aprendiendo de manera autónoma y aún así logramos llegar al grupo de los días mejores. Entonces creemos que esto es algo muy importante. Gracias por ver el video.